Recuerda chicos que en el Red Enchance podéis comprar cualquier objeto de Rocket League Es una página dedicada exclusivamente a objetos de Rocket Con el código Nerea os van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página Que os hará conseguir e inventario gratis Más información en la descripción Hola que tal está guapísimos, somos preciosos Estamos en un vídeo de Rocket League Como veis en el título os traigo las semifinales y las finales del torneo de Champions En 2 vs 2 que hemos ganado Gracias a eso hemos subido a torneos de Grand Champion Así que bueno, recordad que esto es un directo de Twitch Que por ahí hago contenido todos los días Seguidme, si no me seguís Y bueno, algo de Dual no se escucha porque toma copy, rate y cositas así Como yo os explico en todos los vídeos de torneos ganados Así que nada, antes de nada no veis en mis redes sociales Que os dejo aquí en pantalla Suscribiros, compartid el vídeo con vuestros amigos Y en dios al disco que por ahí podéis hacer tradeos Ver la tienda, poner vuestro cumpleaños Participar en otros vídeos Y practicar freestyling un montón de cosas más Que creo que ya más o menos sabéis Ya sabéis que estoy muy activa en mis redes sociales Como Instagram, Twitter y TikTok sobre todo Así que nada, sígueme por ahí Te dejo de enrollarme y adelante vídeo Vamos para recordar Pues hay que pasarse más, eh, gai, eh Hay que pasarse más No sé qué dicen Pero bueno A ver Vamos a... A ver qué pasa La final Se supone que esta gente ya es mucho mejor Pues están en la final, obviamente Yo también me he cagado un poco frío La verdad Me metí ahí al final de entrenamiento Pero... Pues... Vale Vale Bueno, es mal Porque no tengo nada de turbo Estoy pobre Voy por ir Vale Voy a dejarla aquí Como que dudan mucho en entrar Creo que tienen miedo Me recuerdan a mí, ¿sabes? Bueno, pues si son como yo Está bien Si tienen miedo a entrar Está bien Ah, dicen que hemos ganado muchos torneos Bueno, unos pocos Pero yo quiero subir A torneos de GG Yo le dejaría a ganar Pero... Es que en los torneos de GG Me dan más puntos Aunque también me parte más el culo Pero bueno Lo intento Pero poco turno Aunque... Me salió bien Un truquitar Yo no confío mucho A yo despegarme De la pared Mis puntos están temblando Pobrecito Vale Voy a intentar jugar No os voy a leer, ¿vale? Ahora os leo en cuanto pueda Voy a jugar Un poco concentrada Por eso Voy No me deja No me está Me está empujando ¡Hola! Cero turbo Que pesado Deja de empujarme Yo ahí Pesado Que pesadín Pues Ah Espera Creo que puedo yo ahora No Que soy malísima Y no sé meterla Estoy como medio apuntando Pero me va muy alto Y así Vale Me da fanboy Que tanto que bompea Ya ves Es fan Es fan Son tiros los dos Buena Mierda Ando tan buena Uff Cero boost Me voy a dar otra punta Por turbo Ay Uff Ah, mierda No es mal No lo hago Que nada Acaba de salvar Ese hombre Let's play for low Ay Puta No tengo turbo Ah Perfecto Me sirve Me sirve Me sirve De la forma de contexto Que he dicho No sé meterla A ver Es cierto Yo realmente No sé meterla Chicos Yo nunca tengo que meter Nada En ningún sitio Hijo No me vengas a explotar Que me enfado Ahora te empujo yo Venga Espabilao Aquí no te gusta Cuando te empujan Y me llevo yo En turbo Espabilao Me está ahí Pegándome Lo intento Lo intento Calma A ver A ver Yo se te va El balón Eres como Yo Haces una cosa Pero se te va La mínima Estoy a la otra punta No me salió Como quería Chicos GG Bueno Primera partida ganada Dar la predicción No sé si habéis puesto De puntitos Queda una partida Chicos Queda una partida Creo que son los que estáis ahí Y no me gusta En TikTok también Se hace mucho No sé si comparte más La verdad es que no sé No sé para qué sirve darme gustas En TikTok Ahí En los directos Pero bueno Gracias Compartid el directo Con vuestros amigos Si podéis Espero que anden en torneo Gracias Kiki Gracias por seguirme en Twitter Deis mi Twitter Y mi Instagram ¿Vale? Y mi TikTok Ahí tienes mis redes sociales Que más uso Bueno Y mi canal de YouTube Que luego subiré vídeo Si no me seguís por ahí Seguidme Que me ayudáis muchísimo Gracias por los follows Chicos Vale Final del torneo Pero ya final final Si ganamos Pues ya ganamos el torneo Si perdemos Pues nos iremos A una última partida Que decidirá algo que pase Confiemos Y a ver No es mal Qué putada Creo que dio mal Y por eso me dio Eh Champion El torneo Sí Es de champion Putada Putada Bueno Vas tú No llegaba Se me ha ido Se me ha ido ya Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por seguirme Gracias a todos Que estáis compartiendo En directo Chicos De verdad Muchas gracias No puedo A ver Con calma Ahora os leo ¿Vale? Suajol Ya está Y ahí sus gritos Sorry Sorry Es que cuando me emociono Grito Me sale del corazón No es que lavavos Ni nada Casi perdido Y al límite O sea Madre mía Vale Otra vez me empuja De verdad Yo ahí No sé si Olo Let's go Hoy estoy a tope Nunca he marcado Tantos goles Sin mi puta vida El L1 Funciona Chicos Funciona Dale al L1 Dale más al L1 Muchas gracias Por seguirme Chicos Un besito Raúl Me has saludado Diez veces Ya Llevas una hora En el directo Y me saludas Cada diez minutos Relax Duel ha protegido Al Joy Porque yo iba a explotarlo Y se pone Duel en el medio Me sirve Me sirve Me sirve Lo siento No pasa nada Pero deja de saludarme Diez mil veces Apártate Pesado Fuera No me robes Todos los turbos Dale Dale Le doy Le doy Hostia Ahí no es A ver Joy Uff Pum Mira todo turbo Pues Vale Vamos nenea Vamos Lo intento Ups No sé por qué he bajado El botchis así Hola Dime que no me hago Dios Nos había sido un pinch pan Nuestra portería Muy bonita Hola Hostia Yo nunca la cago Llega a ser gol Y es un golazo O sea Para mi tipo de gol Que putada Hostia Me había flipado yo un poco Bastante Bueno me sirve Aunque sea mi turbo Qué pobre de turbo Qué pobre de turbo Qué pobre de turbo Uff Uff Easy Easy Hemos perdido algún partido No creo que hemos pasado limpios Hemos pasado totalmente limpios Impresionante Mejor que la RDC Ese hombre Para qué lo digáis Que soy mala Es bellísima Recordad que no hagas un torneo No digan nada Es que Haba tiempo sin ganar ninguno Es que Es un petroleo Hoy era el día Hoy era el día De ponerse focus Mere mía De jugar a Hostia Todos los metal Así me parece buenísimo La canción Está guapa GG No tiran FF No sé por qué Pero bueno Aquí ya salgo por salir Thank you amigo Thank you so much Easy bici Me sirve desde ayer Ojo bueno Al menos te has pasado hoy también Delante No metan más goles Sí, sí Con tomar metamos más puntos No, en verdad Creo que es broma Pero Me sirve Me sirve Let's go A la rapú Un poco así mini GG Chavales Buena partida Let's go Mira que bonito Un poco así No te has visto